Música Soplaban vientos del norte del rumbo de Sinaloa A don Antonio Fonseca se le acercaba la hora También venían en la lista una hermana y su señora Música Dice el doctor a su esposa quiero invitarte a cenar Estamos recién casados, la vida hay que disfrutar No sabían que de esa cena ya no iban a regresar Música Discutió con un mesero que una patrulla pidió Eso es lo que yo no entiendo, llegó una concentración Tal vez fue una coincidencia, tal vez fue una ejecución Música Gritó su esposa Dorita, no quieren que vienen damas Y aquella voz suplicante se apagó por la metralla Y en unos cuantos segundos la iba a seguir su cuñada Te dice el doctor al pollo, debes usar la metralla No ves que estamos viciados, hay que morir en la raya El pollo no reaccionó y lo tumbaron las balas Música Cerca de trescientas balas tenía su carro blindado Pero ninguna pasó, trabajo garantizado Pero al salir por su esposa, las balas lo acribillaron Música Allá por el mes de julio, le mataron a un hermano Él mató a dos policías, seguro querían vengarlos El cuerno se le trabó y así lograron matarlo Música Dijeron que eran bandidos, por eso lo remataron Le robaron sus alajas y dinero americano El dinero es lo de menos, porque van a salir falsos Música 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 Música